¿Cómo hacer una infografía? 1. Define el propósito para el cual va dirigida. Mostrar cifras, resultados, avances. ¿Quieres mostrar un proceso o un paso a paso? 2. Reúne, organiza y simplifica toda la información, destacando los datos prioritarios. Define un orden en secciones o secuencias de cómo quieres ir mostrando los mensajes. Identifica la información prioritaria, la complementaria y qué será útil graficar. 3. Distribuye la información generando un equilibrio entre el texto y las gráficas de apoyo. Usa listas numeradas, ítems de puntos, el uso de títulos y subtítulos destacados en diferentes tamaños. 4. Define el formato y tamaño. Determine en qué medios o dispositivos será vista. 5. Elige una tipografía fácil de leer, sin cursiva o caracteres complejos ni elementos decorativos saturados. Procura no usar textos muy pequeños. 6. Usa recursos gráficos como barras, tortas o tablas para representar cifras y elementos de apoyo como ilustraciones y fotos reduciendo el uso de textos. 7. Actualmente puedes encontrar en Internet herramientas gratuitas en línea con las cuales puedes elaborar fácilmente tus infografías. Desde Mintic celebramos la Semana de Contenidos Digitales.